Con sones mazatecos desde la región de Papaloapan, la delegación de San Pedro Iscatlán presentó su cuadro coreográfico tradicional desde la Rotonda de las Azucenas en el Auditorio Gelaguetza en el Cerro del Fortín. Portando guayabera y pantalón de manta con sombrero los caballeros, mientras que las damas ataviadas de huipiles de colores aseguraron que el platillo típico de su comunidad es el pescado, los tamales de yuca y el ceviche. La verdad sentimos una gran alegría, sobre todo porque hemos venido a mostrar no solo a Oaxaca y a México, sino al mundo entero toda la riqueza cultural que tenemos los iscatecos a través de nuestros bailes, de nuestra música y de nuestra indumentaria. La verdad ojalá algún día puedan conocer San Pedro Iscatlán y disfrutar de todo lo bonito que tenemos los iscatecos. ¿El principal platillo? El pescado, la verdad del pescado lo podemos disfrutar en diferentes guisos, desde la mojarra frita con su pico de gallo, el caldo ranchero o bien en chilpachole, un rico ceviche, entre otras comidas típicas como lo son el tamal de yuca, el tamal de yuca en cazuela, las tortillas de yuca. Mientras que sobre el traje señalaron que fue influencia extranjera, que buscaban cubrir los cuerpos desnudos de los oriundos de San Pedro Iscatlán. La indumentaria de la mujer surgió a raíz de la evangelización, cuando los evangelizadores llegaron a nuestra región, se percataron de la vestimenta que utilizaban nuestros antepasados, que era casi en forma semidesnuda. Por eso fueron obligados a cambiar su indumentaria y se creó lo que es este precioso traje en el que se representa nuestra flora y fauna silvestre. A la vestimenta del hombre se dice que anteriormente usaban una especie de taparrabos, entonces también ellos empezaron a crear su indumentaria. En un principio utilizaban en tela de indio, hoy en día se utiliza con tela de manta, se compone de un calzón bombacho en color blanco al igual que la camisa, paliacate al cuello, sombrero de palma y guaraches. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.